Mónica, una de las profesoras de turismo del CEPEN 68 y también de Don Jaime de Nevares, las dos instituciones que han organizado este evento turístico en el Centro de Convenciones Arrayanes, nos va a explicar de qué consiste. Esta es la tercera edición de la Feria y Congreso de Turismo y Gastronomía Don Jaime. Nació hace tres años con la idea de que la escuela, al tener una orientación en gastronomía y turismo, y ser el 27 de septiembre, el Día Mundial del Turismo, realizar una feria, el primer año fue solo para nosotros, en conmemoración de este día, del Día Mundial del Turismo. El año pasado, la segunda edición, invitamos al CEPEN 68, que también tiene orientación en servicios turísticos, y este año, la tercera edición, el 68 se suma en la organización, también los chicos participan con un stand y con una charla y un video, e invitamos a Traful, o sea que este es el tercer año. Sebastián, ¿qué actividades se desarrollan hoy aquí? Es una combinación de feria y de congreso turístico-gastronómico. Hay una primera parte en donde los chicos, a través de stand con las regiones argentinas, hicieron una exposición sobre rutas gastronómicas y sobre atractivos turísticos de cada una de las regiones. Y este año, también quisimos darle importancia un poco también al país anfitrión, decidido por la OMT, la Organización Mundial del Turismo, que fue el país de México, y también sumamos, aparte de las regiones argentinas, un stand de México, también donde los chicos hablan un poco de su cultura y de sus atractivos turísticos. ¿Esto es poder plasmar todo lo que aprenden los chicos en las aulas en un evento tan importante como este? Exactamente, porque los chicos ven, este trabajo empezó hace tiempo, ¿no? El tema de las rutas gastronómicas y su gastronomía en una materia, tienen gastronomía, por otro lado, como materia desde primero a quinto año, en geografía turística ven los atractivos, entonces es una manera de todo ese trabajo que se viene haciendo... Y relacionar todas las materias. Exactamente, relacionar, perdóname, se suma también lengua, porque las charlas son organizadas por las profes de lengua, la parte de música y plástica también forma parte de la organización y de los contenidos de este evento, ¿no? ¿Qué cantidad de chicos o qué cursos están participando? Están participando todo el colegio Don Jaime de Nevares, de primero a quinto año, después también cuarto y quinto del CPN 68, los chicos que optaron por la orientación de turismo, y también se sumó este año el Anexo Traful, donde los chicos también tienen orientación en turismo, que suman unos 200 chicos más o menos. ¿En gastronomía qué podemos ver hoy? Hoy hay dos clases demo, que en este momento ya empezaron. También tenemos dos rondas, ¿no? Se repiten. Un chico va en la primera ronda a una charla y en la segunda ronda a una clase demo. Son comidas mexicanas, creo que tiene algo de enchiladas y taco. ¿Eso es lo que se va a realizar? O sea, ¿cada uno qué ha preparado, digamos, de los chicos? El armado del plato, muestran el armado del plato y después hacen una degustación y cuentan cómo se prepara el plato, ¿no? Eso es una clase demo. Es lo que en realidad van a hacer después, ¿no? Como chef. Exactamente, sí.